¡Música! ¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos ustedes. A partir de este momento comienza esto que denominamos la mañana de campo directo cuando son las 6.50 de la mañana para este lunes 10 de diciembre. El compromiso con la mejor información del sector agropecuario. Rápidamente presentamos estos titulares. Los ingresos por exportaciones de carne crecerían 45%. Las exportaciones de carne bovina se ubicarían este año cerca de los 1.880 millones de dólares según el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana LERAL de la Fundación Mediterránea. Representa un crecimiento del 45% en comparación con 2017. Comienza a operar el mercado de futuros para la leche. La Secretaría de Agroindustria de la Nación, junto con autoridades de los mercados integrados Matva y Rofex, realizaron la presentación oficial del mercado de futuros de la leche que comenzará a operar a partir del 17 de diciembre. Momento de presentarles las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Liniers y la cotización de la moneda norteamericana. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.100 pesos. Mayo 2019, 240 dólares. Maíz, 5.400 pesos. Marzo 2019, 144 dólares. Trigo, 190 dólares. Enero 2019, 195 dólares. Sorbo, 4.000 pesos. Girasol, 8.500 pesos. En el mercado de Liniers, se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos. 44 pesos con 0,05 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos. 46 pesos con 17 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos. 41 pesos con 80 centavos. Vacas buenas, 35 pesos con 24 centavos. En tanto, para Invernada, se pagaron los terneros 45 pesos con 97 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 36 pesos con 50 centavos para la compra. 38 pesos con 30 centavos para la venta. Los invitamos a compartir una breve pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más información. Continuamos desarrollando nuestro espacio europecuario la mañana de campo directo para este día lunes 10 de diciembre. A continuación, una invitación del Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba para esta semana. El próximo 13, 14 y 15 de diciembre, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza una nueva jornada de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina. Están invitados. La palabra del presidente de esta institución, el doctor Diego Morino. Siguiendo con la premisa nuestra de recorrer la provincia, es así como el colegio inició las gestiones ante Senasa a Buenos Aires y logramos la acreditación para poder dictar todos estos cursos de enfermedades que estén bajo la órbita de Senasa. Y es así como ya arrancamos con el primero. Esto nos acreditaron hace 20 días y ni bien nos acreditaron ese mismo día, ya mandamos a decir que lanzábamos la primera acreditación. Y es en Jesús María porque es, digamos, siempre el norte cordobés, siempre fue un poco más olvidado. Este curso está dictado por gente de Senasa, gente de la Universidad Regional de Villa María. Y organizado por Colegio Médico Veterinario. Una de sus atribuciones y funciones es capacitar a sus matriculados. Intra de Sociedad Rural de Jesús María colabora con esto, o sea, con el sector ganadero, todos estos médicos veterinarios dedicados a la actividad ganadera, facilitando sus instalaciones para el dictado de este curso. Todos los médicos veterinarios matriculados, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de provincias aledañas también. También es con cupo limitado a hoy, me animo a decirte que quedan creo que 6, 7 cupos nada más. Lo lanzamos hace dos semanas y en dos semanas hemos casi completado el cupo. Y bueno, va a estar a cargo la parte de brucelosis, de César Boneto, de la Universidad de Villa María. La parte de tuberculosis va a estar Alejandro Abdala. Y también como representante de SENASA y supervisando las dos charlas va a estar Alejandro Boati, que es oriundo ahí de Villa del Rosario. Así que, bueno, ya tenemos todo incluido. O sea, nosotros también siguiendo con lo mismo. Y bueno, vos estuviste en Villa Yardino. Bueno, no solamente damos la capacitación, sino que ya también ya estamos armando para que los chicos ya convivan juntos, estén todos juntos, tengan los servicios de lunch, de catering, todo lo que se necesite. En un mismo lugar, dado que por ahí es feo a veces ir al lugar, me ha tocado a mí, ir a otras provincias a hacer capacitaciones y uno no sabe dónde duerme, dónde come. Y bueno, ya está todo organizado para esa fecha. En Bruselosis, Sociedad Rural de Jesús María, de la que yo soy el director técnico del laboratorio, con más de 25 años, que es un laboratorio de RE. O sea, y como estaba hablando anteriormente, para recibir muestras de profesionales a campo deben estar todos acreditados. Está la página oficial del colegio, ahí está el curso, está publicitado, el curso 13, 14 y 15 de diciembre, sino en la fanpage del colegio, también está constantemente publicitándose, y están los links con los correos electrónicos, a partir del cual uno manda la solicitud, digamos, de preinscripción, y ya instantáneamente se activa todo para la inscripción. Esto es un requisito indispensable, sí o sí hay que tenerlo para poder estar acreditado y firmar certificados, protocolos desangrados y de tuberculinización. Entonces, bueno, 13, 14 y 15 de diciembre, en la Sociedad Rural de Jesús María, el curso de acreditación tanto de Bruselosis como de tuberculosis bovina. Este y otros eventos a continuación en la Agenda de Campo Directo. Con la coorganización del INTA, se desarrollará el 15 de diciembre en la localidad de San Basilio, una feria ecoartesanal. Habrá oferta de plantines, aromáticas, hortalizas, miel, dulces, cactus y suculentas. El jueves 13 se realizará en Montecristo, el taller Aumentando la Productividad del Agua. Será dictado por Guillermo Peralta, investigador del CONICET y miembro de INTA Castelara. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer vuestra compañía y los queremos invitar a partir de las 10 de la mañana. En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de consignaciones Córdoba. 700 animales gordos y 400 para invernada. Esto saldrá a la venta en el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos reencontramos con ustedes mañana martes, 6.50, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.